Agentes del serenazgo de la banda de Xilcaio encontraron un motocar desmantelado en el sector La Caraña, cerca de la quebrada Washiach. El trimóvil de marca Yampen fue encontrado totalmente desmantelado, dejando solo el chasis y parte del tolo. En el acto, los agentes del orden procedieron a trasladarlo hasta la comisaría del distrito para las diligencias respectivas. John Vidao Refazanando, jefe del serenazgo bandino, explicó los detalles de este hallazgo. Sí, efectivamente, el día de ayer se ha encontrado un vehículo desmantelado por el sector La Caraña, parte baja a la orilla del río Oquebrada o Washiach, un vehículo azul marca Yampen en completamente, casi puro chasis. Nos apersonamos en donde se encontró este vehículo. Podemos constatar definitivamente puro chasis. De ahí le trasladamos en el carro de serenazgo para dar a las instancias correspondientes. Un poco queriendo también agradecer a la OPC, a la Oficina de Partidación Ciudadana del Distrito de Lavanda y Chilcayo, a los suboficiales Macedo, a la suboficial Chávez, por la gran labor que vienen desarrollando en conjunto con los agentes serenazgos del Distrito de Lavanda y Chilcayo. Tenemos muy claro la lectura de nuestro señor alcalde José del Águila, que tenemos que patrullar todas las zonas y venimos haciendo efectivo estos patrullajes. Así que instamos a la población que confíe mucho en su alcalde José del Águila y en su serenazgo y en su policía del Distrito de Lavanda y Chilcayo. Se encontró este vehículo, lo hemos puesto a disposición de la policía. Hay que agradecer mucho también a la ciudadanía porque ellos son los que nos llaman y nosotros estamos de inmediato ahí. Así que lo hemos puesto a disposición de la policía.